¿Qué es el Estudio Andes? Para tratar el HIV con además el agregado de una nueva coformulación disponible en Argentina de un inhibidor de proteasa combinado con fitonavir más el agregado de la combinación con 3TC como biterapia comparado versus la terapia estándar en pacientes HIV positivos naives de tratamiento antihistroviral. Quiere decir que nunca han recibido tratamiento. Quiere decir que en este caso, en vez de como hicimos en el estudio Gardel, que usamos lopinavir-ritonavir, aca usamos darunavir-ritonavir. Y acá estamos presentando, hemos presentado exitosamente, digamos, los resultados de 24 semanas. ¿Cuál era el objetivo a 24 semanas y cuál es el objetivo a 48? A 24 semanas lo que queríamos medir era la cantidad de pacientes que estaban indetectables con menos de 400 copias como endpoint secundario, porque el endpoint primario es menos de 50 copias en semana 48. Claro. ¿Y los resultados? Bueno, los resultados han sido muy buenos, con un 95% de respuesta a menos de 400 copias en la rama doble y un 97% de respuesta en la rama triple. ¿Y eso en términos estadísticos dio...? No fue significativa la diferencia. O sea, que podemos decir que hubo no inferioridad. No inferioridad a menos de 400 copias. A 24 semanas. A 24 semanas de tratamiento. O sea, que apostamos a que haya la semana 48, si se confirma, ¿qué significado pensás que puede tener esto, digamos? ¿Cuál es la conclusión que la gente podría sacar al cabo de 48 semanas si se confirma que es no inferior a menos de 50 copias? La posibilidad de tener una opción, ¿no?, de terapia doble con otro inhibidor de la proteasa, diferente al Caletra, que habíamos usado en el otro estudio, para tratar a los pacientes naivos de tratamiento. Es un estudio en donde han participado 145 pacientes. ¿De cuántos centros? De cinco centros. Sería bueno nombrarlos, ¿no? Bueno, los centros que participaron fueron el Hospital Argerich, la Fundación Huesped, el Hospital Italiano, el sitio del doctor Lopardo y el sitio del doctor Priiluca. O sea, cinco centros de Capital Federal en Buenos Aires. Bueno, y este es uno de los estudios que organiza Fundación Huesped y que coordina a través de la Unidad de Estudios Multicéntricos, que adoptó el nombre de Gardel porque fue el primer estudio que hicimos en conjunto. Así que, bueno, esperamos seguir dando buenas noticias del resto del Congreso. Gracias. ¡Gracias!